hola amigos este vamos a vamos a ver primeramente este es un vídeo para que se puedan ayudar para cuando van a comprar un vehículo un auto usado las cosas que debes de revisar antes de comprarlo primeramente pues estamos enfrente del motor verdad desde el vehículo este es toda esta parte de acá es el motor así que lo primero es que lo primero que tienes que revisar para que no te compres un vehículo que está en malas condiciones es este pues hay que chequearle lo que es el aceite no vamos a chequear el aceite para ver cómo lo tiene este el aceite tiene que bueno acá en la tapadera pues hay que chequearle que no tenga un poco como que se vea como mezclado como que tenga agua como que esté bueno pues aquí como lo que marca es está bonito el aceite está entre café y este y oscurito pero está bueno entonces pues hay que revisar lo que no tenga indicios de agua que no esté como muy este que no tenga partículas aquí como de de fierros de así como pedacitos de hierro verdad para que es porque si no quiere decir que allá hay un desgaste adentro del motor bueno esa sería la primera la primera este parte que tienen que revisar la segunda sería que tienen que revisar poner esta es parte del del motor sería revisar el lo que es el la el anticongelante pues el depósito del agua que viene allá de la del motor que tiene que tener este tiene que tener refrigerante para poder este que esté bien verdad pero primeramente pues antes de destapar esta parte hay que chequear que el vehículo esté en frío porque si no esto se explota y le va a bañar el agua con agua caliente ok entonces pues hay que revisar lo acá así que no tenga este partículas de como algo brilloso como algo brillosito porque si no sería de que si tiene partículas en el agua este tendríamos que este es un se ve así oscuro porque este es un anticongelante especial para el vehículo pero vamos a que si aquí tiene partículas este como brillosas no lo compren porque eso significa que ya le pusieron un sellador que le pusieron un sellador a para sellar algo aquí de las del adentro del motor entonces este pues no lo compren porque este tiene que tener solamente el el agua no o sea no 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 tiene que llevar agua perdón tiene que tiene que llevar refrigerante ok amigos el siguiente paso sería revisar los los soportes del motor que no estén agrietados porque si no va a ser una si no va a ser un gasto inmediato que tienes que ponerle a tu motor al tu vehículo entonces pues no es no es muy recomendable que empezando de que lo compres tu vehículo y tú vas a empezar a gastar por eso tiene uno que revisar los los soportes de motor que estén bien pues el otro no alcanzo a ver pero hay que revisarlos también sería revisar que que aquí así este en la a ver voy a mostrar aquí que lo que es la parte del motor no tenga este sin que no tenga silicón que no esté que se vea que lo hayan reparado lo que es la parte aquí de las cabezas tienes que chequear lo que no tenga nada indicio de que lo han estado reparando porque si no pues va a ser un gasto que te vas a echar encima eso es muy importante revisar que no tenga nada de indicio de que de que lo han reparado porque ya un montón reparado pues es más este más probable que cualquier rato se te va a volver a a descomponer este pues lo demás vamos a ver a también lo que es el aceite de lo que es el aceite de la transmisión el aceite de la transmisión tienes que revisarlo que no tenga partículas igual que el aceite de igual que el aceite de de motor que no tenga partículas o que se vea un color a este como negro o porque el color de la del del líquido de la transmisión del aceite es rojizo o rojo pero si tú ves un color diferente como negruzco o negro entonces este pues no no hay que no hay que comprarlo porque como les digo este es un gasto innecesario voy a probar sacar el y como les decía pues hay que revisarle el aceite de la transmisión que esté bien que no tenga indicios de de partículas brillantes como de como de hierro fierro porque eso significa que las algo en la transmisión está se está desgastando y cualquier momento pues se va a tronar ahorita vamos a ver allá en el adelante donde tú tienes que ver que vamos adelante donde tú tienes que ver sobre el aire acondicionado tienes que verlo que que trabaje bien que cuando tú lo prendas no tenga ningún este cuando tú prendas que el motor no cascabelé no se no brinque no mueva mucho eso tienes que revisarlo se prende lo vas a prender y le vas a dar todo lo que da el aire acondicionado si empieza a brincar a moverse mucho significa que algo está mal en en el motor tienes que revisar tienes que revisar también que que no te parezca exactamente esta luz en tu tablero que no aparezca porque si aparece eso significa que algo está mal y tiene que estar limpio no así que este hay que revisar eso que no tenga esa es la luz del check engineer no sé cómo exactamente lo dicen y este el millaje cuánto millaje cuánto ha recorrido cuántos kilómetros depende de dónde lo vean kilómetros o millajes eso sería lo principal para ver antes de manejarlo verdad porque tienes que probarlo tienes que sacarlo a correr para ver cómo cómo trabaja el motor cómo tú lo sientes si va a estar bien se siente bien así que amigo espero y te sirva estos consejos estas estas este formas de que tú tienes que revisar así que amigo nos vemos hasta la próxima amigos espero y les guste mis videos tengo más videos en el canal no se olviden de revisar todo es relacionado a la mecánica así que los que no están suscritos los invito a que se suscriban y este gracias por ver mis videos así que manitas arriba si les gusta mi video y nos vemos hasta la próxima amigos